...de la salud transportista, porque si no uno cuando va llegando ya a los 40 para arriba le vienen los dolores aquí, la hernia discal, ay Dios mío, y eso de que duele, duele dicen. Bueno, yo quiero, hoy vamos a entregar las primeras 4.230 pensiones a los trabajadores y trabajadoras que cumplen los requisitos. Saben ustedes que este año me he propuesto la meta de entregar 300.000 pensiones como parte del plan para enfrentar, bueno, lo que es el ataque económico, proteger al pueblo. Mientras baja el petróleo, no hay que hacer como se hacía antes, votar a los trabajadores, quitarle las pensiones, reducir los salarios, no, al revés, hay que proteger el empleo, la estabilidad, el salario, las pensiones, protegerlo, protegerlo. Y me da mucha alegría que la primera mujer de estas 20.000 pensiones de este año sea una trabajadora, se trata de Norma Pastora Freites de Mesa. Norma, ¿de dónde eres tú, Norma? Del Estado Lara. Del Estado Lara. Bueno, Norma, me da mucha alegría, aquí te tengo tu sobre de pago, te tengo tu libreta, aquí está, Banco Bicentenario, con tu nombre, tu cédula de identidad. Y aquí tienes Norma, como lo pueden ver en las cámaras, aquí tienes tu tarjeta. Esta tarjeta digital, además, ahora va a empezar, además de tu ingreso de salario mínimo nacional. Gracias a Dios. Y a usted. Son pensiones establecidas por la Constitución del año 99, así. Solo en Revolución. Solo en Revolución. Además, aquí va a llegar lo que va a ser otros ingresos para apoyar indistintamente a los pensionados con un bono salud y en algunas oportunidades por esta tarjeta. Todo el que tenga la tarjeta va a recibir incentivos y apoyos especiales para los temas de salud, alimentación, etcétera, etcétera. Me da mucha alegría. Viva la revolución. Entregarte, Norma. Y que Dios y la Divina Pastora te bendiga y te proteja. Ok, chévere. Cuenta con los transportistas de Lara en apoyo a usted, ¿oyó? Allá cuenta con el Comando Estratégico Operacional de Transporte Público. Bueno, para adelante, pues. Que vivan los transportistas. Aquí está General Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Un aplauso para este joven oficial patriota de Venezuela. Ahora se le voy a entregar simbólicamente a ustedes dos esta pensión de las 20.000 y de las 4.230 que estamos entregando el día de hoy. Yo creo, inclusive, cuando fijamos la meta de 20.000, la fijamos porque la meta nacional era más baja para este año. Pero cuando vimos el sabotaje petrolero y vimos todo el sabotaje económico, yo dije, no, vamos a duplicar la meta. Vamos a duplicar la meta nacional. Y nos vamos a proponer llueve, truene, relampaguee, así tengamos que sudar alquitrán, diésel y querosén. Vamos a proponernos 300.000 pensiones para llegar a la meta más alta este año. Ahora, yo creo, Jaiman, que en ese marco, si la meta con nuestros hermanos trabajadores transportistas era 20.000 pensiones, yo en este momento decido elevarla a 40.000 pensiones en este año 2015 para nuestros trabajadores y trabajadoras del transporte. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, ha aprobado, pues. Vamos a elevarla a 40.000. Y hay que buscar, fíjense ustedes, todo el que trabaje, todo el que trabaje, compañeros, debe buscar la forma de cotizar a la seguridad social. Porque así nosotros preparamos el futuro y sostenemos a nuestros hermanos que ya les toca la etapa de ser apoyados por la pensión. Ese es la vida, el ciclo de la vida. Yo trabajo, produzco para mi país y además en la seguridad social, apoyo al Estado en su esfuerzo. Se lo digo de corazón a todos ustedes, trabajadores. ¿Quiénes de ustedes trabajan? ¡No! Bueno, aquí no hay vago, menos mal.